Yo también estuve enamorado Para alguien que no se merecía mi amor ni por un solo día Yo también busqué a quien me escuchara como tú Yo también ayer quien me cuidara como tú Sentiendo ese miedo escondido Que da un ser desconocido como tú Después yo me recuperé Como tú mi cuerpo en otro cuerpo abandoné Como tú sé que necesitaba fracasar Para luego como tú saber amar Como tú por el contacto de otra piel Aprendí que quien ama de veras no es infiel Como tú hoy de la vida todo espero Porque también te quiero como... Tú... 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 Tú...